Marzó, pablón, me llama veinte veces por... Me llamas en privado, privado... Ay, qué raro, ¿quién es? Hola. ¡Pipi! Equivocado, abuela, ¿eh? ¿Cómo equivocado, Pipi? Soy yo, Moni. Ay, Moni, me había ilusionado tanto como salió privado. ¿Cómo estás, Moni? Hola, Pipi. Te salió privado porque tengo un celular nuevo, Pipi. Usted no sabés lo que es. Es la última papa de la cacerola, Pipi. ¿Cómo nuevo, Moni? No podés salir a la calle. Estás loca y menos salí para comprar, Moni. No, Pipi, quédate en casa. No, no, no. Ay, no me lo mandaron, Pipi. Ay, lo vi por TV, me enamoré. Lo traje bien. Ay, me salió todo con él. Ay, Pipi, no me digas que no soy fantástica. Ay, fantástico, es fascinante. Bueno, la verdad que no. No salgo de mi asombre. Pero, mirá, se me ponen los pelos de un modo, Moni. Ay, Pipi, mirá, Pipi. Soñame, imaginame. ¿Me extrañás? Mucho, Moni. Hay veces que no lo puedo manejar, Moni. ¿Qué me pasa? Y es la ausencia tuya, Moni. Lo que más quiero dejar es disfrutar la cama de dos plazas para mí solo. No aguanto más. Tengo ganas de volver a tener al lado, roncando a mi oso de montaña con tos con pulsa, Moni. Pepe, cuánta dulzura, Pepe. Gracias. Viste. Viste cuando querés poder, Pepe. Sí. Si nunca entendiste las ironías al pedo, Moni, no importa. Contame de la mami. ¿Vive? Sí, Pepe. Ay, mamita, la tenés que ver, esta fantástica mamita. Me regaló ese libro de recetas, el histórico, el familiar, el pedo me lo regaló. Pero me lo regaló. Hoy quiere cocinar. Viste esa receta que ya tenía de las empanadas, rellenas con tripa gorda y grasa parrillera. Hoy las quiere cocinar por última vez. Y si el hígado no lo hizo aguante, es probable que sea la última vez que coman algo, dígame, Moni. Pepe. ¿Qué? ¿Cómo están, mis pequeñitas mierdas? ¿Cómo están? Y tus peques suman entre los dos 80 años, Moni. Imagínate eso. Están volveando por ahí. Gracias a Dios que no los veo. Dan vuestros, vuestras. No sé.